Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Hola, buenas tardes y bienvenido a su programa Amiguitos de Jesús y de María. La madre Teresa de Calcuta nos decía que hay una cosa que siempre nos asegura el cielo, los actos de caridad y bondad, con lo que llenamos nuestra vida. Como saben, estamos en campaña. Yo los invito a llamar durante esta hora, que estaremos compartiendo con ustedes para apoyar con su donativo. Me gusta llamar a 12, 9, 2, 25, 23, 17. Ahora vamos con la oración inicial con Ollalito. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este apostolado, que les da gracias, que por los invitados aquí y por todos los amiguitos y por las cosas que trabajan. Te pedimos por todos los niños que murieron en Teja, por nuestras familias, por todos los que nos escuchan, y por las personas que nos escuchan. Y por esta campaña, para llegar al momento. Pedimos por el temíster y que la Virgen nos ayude a ser buenos hijos. en la tierra como un encierto 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 en pan de cada día perdón estas ofensas como también nosotros que no ofenden no no dejes caer en tentación y líbranos del mal amén gracias a la maría llena de tus brazos y bendita tu eres entre todas las mujeres y bendita su fruto y tu bien te vas Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu bien te vas, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu bien te vas, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu bien te vas, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu bien te vas, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu bien te vas, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu bien te vas, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu bien te vas, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu bien te vas, Jesús Dios te salve María, wrists, yours Jesús, receos Your犬 Dios,res de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu bien te vas, Jesús La perdón Gotip особенно, bendita usted madre, fizes Jesús En Jardín Joseph照, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sufruta de tu bien te vas a dar No. 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 ¡Gracias! 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 La meta que vamos a tener este programa son 500 dólares y entonces nos puede llamar al 209-225-2317 y los amiguitos de Jesús y de María tenemos una meta, a donar de 500 dólares. Por favor, ayúdanos a lograrlo. Ahora les voy a presentar a mis amiguitos. Primer amiguito. Hola, yo soy Mateo. Tengo siete años y escucho la radio católica de amigos por Cristina y María en Modesto, California. Hola, Mateo. La pregunta del día es, hoy es día de campaña y si llegamos a la meta de 500 mil dólares en esta hora, ¿cómo te gustaría celebrar? Me gustaría celebrar... Con instrumentos, por supuesto. Muy bien. Siguiente amiguito. Hola, soy Luis Valdez. Tengo ocho años y escucho la radio católica de amigos por Cristina y María en California. California. Hola, te voy a hacer la misma pregunta que Mateo. Hoy es día de campaña y si llegamos a la meta de 500 mil dólares en esta hora, ¿cómo te gustaría celebrar? ¿Cómo te gustaría celebrar? Y salir afuera y comerme. Siguiente amiguita. Hola, soy Pilar. Tengo ocho años y escucho la radio católica de amigos por Cristina y María en Modesto, California. Te voy a hacer la misma pregunta. Hoy es día de campaña y si llegamos a la meta de 500 mil dólares en esta hora, ¿cómo te gustaría celebrar? Con la fiesta de pizza. Siguiente amiguita. Hola, mi nombre es Pablo. Tengo seis años. Escucho la radio católica. Con la fiesta de pizza. Con la fiesta de pizza. Te voy a hacer la misma pregunta. Hoy es día de campaña y si llegamos a la meta de esta hora, ¿cómo te gustaría celebrar? Tomar pastel. Siguiente amiguita. Hola, yo soy Fátima. Tengo nueve años. Escucho la radio católica de amigos por Cristina y María desde Siris, California. Te voy a hacer la misma pregunta. Hoy es día de campaña y si llegamos a la meta de 500 mil dólares en esta hora, ¿cómo te gustaría celebrar? Me gustaría que todos los amiguitos fuéramos a un parque a celebrar. Tienes un parque a celebrar. Siguiente amiguita. Hola, soy Diego. Tengo nueve años. Escucho la radio católica unidos por Cristo de María en Ernesto, California. ¿Y si te sabe la pregunta? Sí. ¿Cómo te gustaría celebrar? Con grito de júbilo. Con grito de júbilo. Hola, mi nombre es Emanuel. Tengo 11 años y escucho la radio católica de unidos por Cristo de María en Norte, California. Y yo celebrara con... Ay, me gustaría que fuéramos a un parque a celebrar. Sí. Pues como escucharon, estos niños tienen una meta y a ellos les gustaría celebrar. Ayúdenos a alcanzar su meta en esta hora, por favor, llamándonos. ¿A cuál número, Fátima? Es el 209-205-23-17, excepción 2. Y si no escucharon bien, es el 209-205-23-17. Ahora nos vamos con el canto Padre Abraham. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. lavón. ¡A las ovejas, placas, que no se atientan con su palabra! ¡Levanten la boca con las ovejas con no levanten la boca las ovejas con no levanten en la boca las ovejas! Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Tú eres uno y yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Tú eres uno y yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. ¡Mano derecha! Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Tú eres uno y yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Tú eres uno y yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Tú eres uno y yo también, por eso vamos alabar a nuestro Dios. ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! ¡Mano izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! Vamos a interrumpir este canto porque tenemos una muy buena noticia que nos va a dar una mamá. Bueno, pues buenas tardes Radio Escuches, miren, nos acaba de llamar una señora, este Stephanie, que está escuchando la radio y está muy feliz de escuchar a los niños que quieren celebrar en esta tarde con una pizza. Así es que si logran la meta, Stephanie les regalará la pizza a los amiguitos de Jesús y de María para que celebren. Así que por favor les pedimos ahí en casita a los que nos están escuchando en sus carros que nos ayuden a llegar a la meta. Ayúdenle a nuestros chiquitines para que puedan celebrar con pizza, ¿verdad? Gracias y esperamos sus llamadas. Llevamos 120, así que no estamos muy lejos de la meta. Los invitamos a continuar llamando esta tarde. Esperamos sus llamadas. Llevamos 120, así que no estamos muy lejos de la meta. ¡Mano derecha! ¡Mano izquierda! ¡Qué derecho! ¡Qué izquierdo! ¡Qué izquierdo! ¡La cadera! ¡La cabeza! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Tú eres uno y yo también. Por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Padre Abraham tenía muchos hijos. Ahora, Fátima y Pilar, les gustaría decirnos el número de la radio para poder llegar a la meta. El 209-225-2317. ¿Qué quieres invitar? A todos los abuelitos de... para que llamen. A que nos ayuden. A que nos ayuden. Para que nos ayuden a lograr nuestra meta. Los abuelitos de... Les invitamos a todos para que nos ayuden a llegar a nuestra meta de... Nos faltan 380 dólares para llegar a nuestra meta de 500 dólares. Hilaria y Diego nos leerán el Santo Evangelio que estaremos meditando este próximo domingo Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús se apareció Sio a sus discípulos y les dijo Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había que resucitar entre los muertos al tercer día y que en su nombre sabía repredicar a todas las razones comenzando con Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Ahora yo les voy a enviar al que mi padre les prometió y van a buscar en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto Después salió con ellos de afuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo Ellos después de adorarlo regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios Palabra de 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 Dios Ahora vamos a ir con la identificación de la radio Bueno Hola La sesión me necesita ¿Cómo se está aquí? 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 Aquí está ahorita Todos enfrentamos retos de vez en cuando Tu salud mental puede variar mucho según lo que está sucediendo ahora en tu vida Los acontecimientos de la vida pueden afectar tu salud mental y tu bienestar de diferentes maneras Puedes experimentar tristeza, ansiedad o sentirse confundido al actuar de ciertas maneras especialmente si estás pasando por un suceso impactante en la vida o un factor estresante Reconocer estos sentimientos o acontecimientos estresantes puede ayudarte a saber cuándo buscar ayuda Llámanos al 209-158-4600 En el condado de San Islados tomamos acción Esta es K290-CM 105.9-FM KLOC-1390-M Tú lo puedes Ahora la señora Yomi nos va a decir el número de la cabina El número de la cabina es 209-25-2317 No saben qué honor nos va a estar aquí presente ayudando para esta campaña porque los niños se emocionan toda la semana de que van a venir aquí Entonces lo último que querríamos es que no lleguemos a la meta que entonces no pudiéramos venir porque a ellos les encanta estar aquí ayudándolos a ustedes a crecer espiritualmente Por favor llámenles por teléfono al 209-225-2317 Extensión 2 Extensión 2 dice Pilar Entonces ya estamos recibiendo llamadas y nos faltan nos faltan 360 para llegar a la meta de la pizza party en el panel Entonces Hacenles el día el día de hoy Claro que les hacemos el día de los niños pero también ayudamos a la radio a seguir evangelizando así que una vez más 209-225-2317 Extensión 2 Ahora vamos a seguir con la reflexión que nuestro amiguito Batao trajo Bueno La ascensión de Jesús ha sido es rodeada de mucho misterio Por ejemplo ¿Por qué Cristo resucitado dejó la tierra de sólo 40 días? Después de sólo 40 días ¿Cómo fue que Él físicamente fue elevado al cielo? Por lo que sucedió instantáneamente o durante un tiempo Quizá nunca sepamos las respuestas a esas preguntas en ese lado del cielo Pero al meditar en esta frisa de la ascensión del Señor podemos comprender algo del gran amor que Dios tiene para nosotros Primero La ascensión del Señor Jesús nos dice que cuando Él adoptó la naturaleza humana en la encarnación no lo hizo temporalmente Es decir la palabra se hizo carne No sólo por los 33 niños que Jesús caminó sobre la tierra sino para siempre La encarnación de Cristo fue un acto de gran humildad Dios rebajándose para hacerse criatura pero fue más que Dios rebajándose También nos está elevando a nosotros porque Jesús que es tan bueno que es tanto que es tanto hombre como Dios que también Él es Dios ha tomado su lugar a la derecha de Dios Así de grande es el amor que Dios tiene por nosotros Segundo Debido a que rezamos a Dios que sigue siendo un humano divino esa relación con Jesús es muy personal Al rezar podemos imaginar a un ser humano de verdad que se encuentra delante de nosotros mirándonos a los ojos y consolándonos con un abrazo calido No solo eso sino tenemos pero tenemos la certeza de que en el cielo Jesús en su cuerpo humano esté intercediendo físicamente por nosotros El día de hoy dedico unos minutos en la misa para reflexionar en la gran maravilla de Dios que nos ama tanto que se convirtió en uno de nosotros no solo pero por poco tiempo sino para siempre Padre te doy gracias por haber enviado a tu hijo Jesús Amén Amén Gracias Mateo Ahora Pilar nos compartirá una cita bíblica Recuerden que el día de hoy estamos en campaña y todo lo que estamos tratando de hacer es ayudar a que nuestro corazón siente lo mismo que nuestra mente para donar y ayudar a crecer a esta radio Cita bíblica Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría Segunda de Corintios 9-7 ¿Qué es lo último que dices ahí Pilar? ¿Con qué? Con alegría ¿El que da da con alegría? Sí ¿Y ustedes se ponen alegres cuando otras personas dan? Sí ¿Se da con qué? Alegría ¿Cuál número tenemos no quieres que llamen? 12-9-2-25-23-17 extensión 2 y si no lo lograron es el 209-2-25-23-17 estos son dos y todos los abuelitos que oyen la radio llamen para que podamos agarrar nuestra meta ahora vamos a seguir con el canto estamos de fiesta con Jesús ¡Gracias! Si usted quiere que estos niños llegan de fiesta le invitamos a que nos llame por ahí tenemos una noticia de una llamadita ¿Nos cuentan? A ver adelante Nos acaba de llamar la señora Angelita desde la ciudad de Stacton y nos va a donar 100 dólares ¿Cuánto nos hace falta Diego? Recuerdenos ¡260! llámenos al 209-225-23-17 para seguir la fiesta con Jesús ¡Yay! ¡Yay! Ahora Fátima nos compartirá un tema sobre el Espíritu Santo Amiguitos, hoy estamos en campaña y queremos invitarlos a que nos llamen y compartan con nosotros una donación para ayudar, que ayudará a que nuestra radio católica siga evangelizando. Es una bendición ser parte de nuestra radio católica, de este ministerio y apoyar. Es gracias a las donaciones de todos que hace posible que nuestra radio católica llegue a nuestras casas, hospitales y muchos lugares en donde nos encontramos. Es un medio que nos ayuda a crecer en la fe y nos adienta a seguir adelante. Lleguen en este momento y compartan lo que el Señor le ponga en su corazón al 209-225-2317. También le pido que comparta con más personas para que podamos llegar a la meta. Y mientras que usted llama, voy a compartirle más sobre el Espíritu Santo en cual, si recuerda, la semana pasada estuvimos compartiendo. Amiguitos, ¿recuerdan que aprendimos sobre el Espíritu Santo? Diego, algo que me recuerdo es que él padeció, vino al cielo como una paloma y luego apareció como rimas de fuego en las cabezas de discípulos y de apóstoles y otras personas que seguían a Dios y a Jesús. Muy bien, ¿alguien más? Está bien. Osvaldo. Que cuando, que los soldados los querían seguir y ellos se escondieron en una casa para que no los... ¿Dónde están llamando? Muy bien, ahora yo les voy a compartir. Hoy voy a compartirles los dones y los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, soledad, longanimidad, bondad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. hoy que estamos en campaña deseo que el Espíritu Santo toque los corazones de todos nosotros de todos nuestros radioescuchos y que a través de su ofrenda Dios les llene de dones espirituales recuerden que si somos generosos Dios nos bendecirá mucho más porque el que da Dios siempre le multiplica estamos esperando que nos llamen nuevamente el número a llamar es 209-225-2317 muchas gracias que Dios les bendiga ¿y qué creen? ¡Cree! 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 nos llamaron y ahora solo nos quedan ¡210! ¡Gracias! 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 aproxima esta fecha, y otra el día de hoy, como estamos en campaña queremos que el Espíritu Santo venga en este momento, y haga sonar esos teléfonos, y nos ayude a cumplir con esta menta porque los niños están felices aquí están haciendo ruido con sus maracas de fiesta porque usted también está de fiesta con todos nosotros, ¿verdad? así de que llame, Diego, diles ¿a qué número? Al 209-25-23-17 extensión 2 y para llegar a la librería es el 209-408-8358 así es y también Pablo nos quiere recordar el número a llamar ¿cuál es, Pablito? Pablito nos dice 209-225-23-23-23 23, 16. Ok, entonces ya escuchó usted, así que queremos que nos llame con lo que usted nos pueda dar. Acuérdense lo que decía aquí Pilar en su cita bíblica, nosotros también traíamos esa cita bíblica. Y es muy cierto, cuando nosotros damos con alegría, Dios le agrada. Cuando nosotros damos nomás, ay, ¿por qué otra vez es campaña? Y lo damos de mala gana, pues Dios no le aprecia eso. A lo que Dios le aprecia es que nosotros demos con alegría. Y nosotros estamos alegres porque Jesús está con nosotros. Y es gracias a sus donaciones que esta Radio Católica sigue adelante. ¿Cuántos años tiene esta Radio Católica? 18 años. Así de que nosotros queremos seguir, ¿verdad? Hace unos meses atrás estábamos celebrando su aniversario con el grupo, ¿qué? Al carreros, y entonces nos gustaría a nosotros celebrar muchos más años, ¿verdad? Pero si no llegamos a las metas, pues no podremos seguir. Así que ocupamos de su ayuda. Aquí los niños también vienen a traer sus donaciones. También ellos hacen parte de esta campaña. Y también tenemos a otro amiguito que nos trae algo para compartir para esta campaña. Adelante. Mateo nos va a traer una cita bíblica. Comparte lo que tienes con siete y hasta ocho, amigos. Pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Eclesiastes 11.2 Mire qué importante esto que nos acaba de mencionar Mateo. Es verdad que nosotros, nosotros, todo lo que nosotros tenemos es de Dios nuestro Señor. Así que compartir lo que nosotros tenemos es la meta y es la invitación en esta tarde. Pues mire, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero como dicen por ahí, mi pecho no es bodega, ¿verdad? Este, hay un don a los amiguitos ahorita que ya dice, ¿saben qué? Yo quiero donar. Entonces, ya solamente nos faltan 200 dólares. Así que, mire, los niños están haciendo presentes también. Ah, ya otra amiguita también dice, yo también quiero donar. Así que también los niños, no crea que le están diciendo nada más a usted, abuelito, mamá, papá que los está escuchando. Ellos también, de su domingo, de sus ahorros, de su piggy bank. Yo no sé de dónde, pero ellos también están comprometiéndose a ayudar a esta radio. A ver, Diego nos quiere decir algo. Ya les falta 190 para agarrar la meta. Yo y otra amiguita llamada Fátima, volamos. ¡Yay! Y queremos que siga, queremos que siga donando para poder llegar a la meta. Nos falta como 15 minutos para que se acabe el programa. En 15 minutos, a lo mejor podemos agarrar 150, 190 dólares, pero necesitamos con su ayuda. Llame el 12... Entonces ya tenemos 165 dólares que nos faltan. Y otros 10, 155. 155 dólares nos faltan. Yo quiero decirles que llamen y den su donación y al final de la campaña se estará haciendo una misa y vamos a pedir por todos ustedes. También en esta semana celebramos a Santa Rita de Casia y podemos pedirle a ella que nos ayude para que cuando usted deje su donación, Dios le ayude en sus necesidades. Continuamos con Diego, con una cita bíblica. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Pero de las tres, la caridad es la más excelente de todas. Es de primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Por favor, llame y haz tu donativo, lo que tú puedas, por favor. Buenas noticias, hubo otra donación de nuestros amiguitos de Jesús y de María. Manuel dio 30 dólares. Bueno, así como vamos, creo que sí vamos a llegar a nuestra meta de 500 dólares en esta hora, pero necesitamos que nos llamen por teléfono, que nos apoyen, que ayuden a que estos niños sigan celebrando para llegar a los 500. Muchísimas gracias. Llamen por teléfono al 209-225-2317, extensión. Muy bien, Pilar, ¿qué es lo que tú tienes para compartir con nosotros? ¿De quién vas a hablar un momentito? ¿Una cita de quién? De San Ignacio de Loyola. ¿Y qué decías San Ignacio de Loyola? Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, toda mi haber y mi poseer. Tú me lo vistes, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo, dispón de ello, según tu voluntad. Dame tu amor, dame tu gracia, que estas me bastan. Amén. Me gusta cuando dijiste esta parte aquí. Todo es tuyo. ¿Sabes? Hay un santo que fue un papa y ahora se llama Juan Pablo II, que él decía, todo es tuyo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros damos, entonces estamos a Dios, todo es tuyo. Entonces, en este momento, Jesús, todo es tuyo, te lo ponemos todo en tus manos. Tú dices que no nos preocupemos, que siempre confiemos en ti. Sabemos que harás grandes cosas y volvemos a pedir una vez más a Pablito. Dime, ¿cuál es el número de teléfono? Pablito, ¿cuál es el número de teléfono? 12-9-225-23-10. Por favor, ya no. Y por si se me había olvidado, ¿cómo dijiste que ibas a celebrar si llegábamos a los 500? ¿Qué querías tú? ¿Con qué querías celebrar? Te comen miedo y todos los niños en el parque con miedo. Muy bien, miedo en el parque y la pizza, ya sabemos que ya alguien llamó. Entonces, llámenos por teléfono. Los niños están esperando contestar su llamada. Nos faltan 125 para llegar. Fátima, ¿cuál es el número de teléfono para llamar a la cabina? 20-9-225-23-17. Si quieres llamarnos, es la sección 2. Por favor, llámenos. Ya voy yo al 20-9-225-23-17. Todos estamos ansiosos para llegar a la meta de que nos faltan de 125 dólares. Nos vamos a ir con un canto de alfaderos. ¡Wimpi! 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 ¡Gracias! 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 es muy generoso y nos está aumentando, la meta sigue, ahorita hay más personas llamando y están donando más, así que estamos realmente muy felices, ¿por qué? Porque gracias a eso nuestros niños se ponen felices, porque esta radio se sostiene gracias a sus donaciones. Entonces, aquí Lucy nos quiere compartir algo más sobre la campaña, adelante Lucy. Sí, bueno, pues yo les quiero recordar que aunque los niños llegaron a su meta, era una meta que decíamos, sí se puede, cuando llegábamos aquí decíamos, Espíritu Santo, ilumínanos para cuánto va a ser la meta, pues la meta fue de 500 dólares, pero en realidad, hasta el día de ayer, la radio solamente llevaba en colectas 11,600, es decir, que nos hacían falta 8,400 dólares todavía para llegar a la meta. Estos niños ya hicieron su aportación el día de hoy con esta mesa, pero no fueron los niños, es Dios nuestro Señor, que a través de ellos, usted ha tocado el corazón de usted para ayudarlos, para donar. Así que síganos llamando, porque todavía estamos en la campaña y aunque nosotros, los niños ya casi nos vamos, los niños, ¿verdad? Dije yo también, es que yo también me siento como niña, si hubiera visto aquí cómo avanzamos y cómo nos contagiamos, yo no sé si usted escucha esos murmullitos de los niños, pero es que es esa alegría que se contagia, los niños no los podemos parar nosotros, así que llámenos, llámenos, los niños le van a contestar, 209-225-2317, es el número de llamar, si usted viera cómo brincan ellos cuando suenan los teléfonos, no hombre, quisiera estar llamando, ya casi no quiere llamar también para escucharlos, pero ya tenemos una línea, tenemos otra línea, en el otro cuartito todavía disponible, tenemos tres líneas, así que llámenos, hágase presente y díganle, sí señora, aquí estoy, ya tenemos dos líneas disponibles, llámenos, llámenos y díganos, yo también quiero ayudarles a llegar a la meta, los niños ya llegaron a su meta, pero Mari, no tienes muchas noticias, ¿verdad? Cuéntanos. Marielena Rosales de Siris, por ver las 50 horas. ¡Yay! ¡Gloria a Dios! Gracias, gracias. Tenemos un aviso, un dato informativo para esta noche. No olviden que esta noche, noche de película, a las 7 p.m. en el centro comunitario, todavía está en tiempo de llevar a sus niños a ver la película de Spider-Man. Todavía falta media hora, todavía tienen tiempo de alistarse y llevar a sus niños, no olviden, es a las 7 en el centro comunitario. Y mientras tanto, pues ya se llegó la hora de agradecer y de terminar esta sección que tuvimos con los niños. Emanuel, adelante, ¿nos quieres decir qué es lo que sigue ahora sí? Hemos llegado al final del programa, invitamos a Diego que nos ayude con la oración final. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por hacerte presente aquí, Señor, en nuestras vidas, por tantas bendiciones recibidas en este día, sobre todo por permitirnos estar aquí sirviendo a tu Padre Santo, gozar de la alegría de poder celebrar como los niños querían con gritos de júbilo. Gracias, Padre Santo, por darnos la salud, el techo, la comida, la bendición de una familia. Te queremos pedir en esta tarde por cada uno de nuestros hogares, por cada uno de los hogares de estos chiquitines, para que nos sigas iluminando como padres para seguir guiándolos por el camino del bien. Queremos pedirte por cada una de las personas que nos han escuchado en esta tarde, especialmente las que se encuentran en necesidad. Por cada una de las personas que hicieron un esfuerzo para compartir parte de sus ingresos con esta radio católica, porque gracias a ellos se podrá seguir llevando tu mensaje, Padre Santo. Te damos gracias por esto y por más, Señor. Asimismo, te pedimos por los que más sufren, especialmente por la tragedia de Texas, para que abrazas, Padre Santo, a cada una de esas familias que están sufriendo, que abrazas a cada uno de los seres que han perdido la vida. A ti, Mamita María, te pedimos que sigas intercediendo por cada una de las madres, por cada uno de los hijos, por cada uno de los niños que no tienen el amor y el apoyo, por cada uno de los matrimonios que están en lucha, que están en crisis, por todos los bebés no nacidos, por todas las madres embarazadas, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de te dijo Jesús, que vivís reino por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Te dan a nuestros ofensos como también nosotros mandamos a los que nos ofenden. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos al fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, la Señora, tu pecadores ahora y ahora. Amén. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como en el principio, por el siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Y aquí les vamos a despedirnos. Adiós y que tengan una buena semana. Adiós, que les bendiga a Dios y que cuenten los números del teléfono. Adiós y que tengan una buena semana y que... y que... gracias, muchas gracias por los donativos. Que tengan una buena semana y les damos gracias por los donativos que han hecho. Adiós. Adiós. Y felicitemos a todos los que se han llegado. Niña Pablo. ¡Yay! Gracias a todos por escucharnos. Y recuerden que este domingo se celebrará la solemnidad de la Ascensión del Señor. ¡No falten! Gracias a todos y que se cuiden. ¡Dios les ama! ¡Adiós! Buenas noches y gracias a todas las personas que donaron para que... para... 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 para seguir llevando a más... para seguir llevando el mensaje de Jesús a muchas más casas. Gracias por escucharnos. Y nos vemos para la siguiente semana. ¡Adiós! 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 ¡El apostolado de... ¡Adiós! ¡Adiós Jesús y de María! ¡Bendiciones! Radio católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Gracias por ver el video.